Tienda, tienda, se acerca el rey, tumba Ya voy Voy a partir Juro que yo siempre anhelé hacer el bien No pretendía volverme rey, jamás Juro que yo siempre luché por salvarte No quise la espada que empuñé, jamás Cantos, miedos, albe Dentro, tú dime que me perdí Cuando estaba en termo gris Si voy a perder y a caer, la mirada aguantaré Si voy a perder, a perder, a perder Si voy a perder, yo moriré Más sin muros esta vez Ya no quiero nada, solo advierto Tienda, tienda, se acerca el rey, tumba Se acerca el rey, tumba Tienda, 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 tienda